Música Ay Roberto, de verdad que me muero de hambre, ya no se que hacer, estoy que camino por toda la ciudad de Tarapoto y no encuentro un bendito lugar que me atraiga por el aroma Oye, aunque por acá huele a algo bien rico creo, ¿ah? Oye, esto huele a pastas, pizzas y tacos, esto me huele bien Ajá, y llegamos a un pequeño lugar en la ciudad de Tarapoto, Sabores Tropicales donde me dicen que la comida es buenísima, así que acompáñenme el día de hoy y así damos inicio a Dame tu receta, acompáñenme Música Música Y me encuentro aquí con el señor Rómulo Rojas Y chef de Sabores Tropicales, ¿cómo estás señor Rómulo? ¿Cómo estás Romina? ¿Qué tal? Aquí este... Nosotros ofrecemos a tenerlos acá en mi local y espero que lo que... Todo viene de las cartas y tienes pastas, pizzas y tacos y aquí en la mesa nos pusiste absolutamente de todo Claro, todo lo que nosotros pedimos acá, ¿no? Tenemos la pizza, tenemos la lasaña, tenemos el capelletti que son fideos rellenos con carne, tenemos los ravioles ¿Tiene una especie de ravioles también, los capelletti, o tiene otro preparado? Tiene otro preparado, o sea, tiene otras especies en la parte, o sea, de la... No, de la... Relleno Relleno, ajá, o sea, tiene otra característica Y tenemos acá también el taco, ¿no? Entonces, en sí es un burrito pero normalmente acá en el Perú lo llamamos taco Ya por muchos... Famosos tacos porque te diré, Rómulo A mí todos mis amigos me han dicho Ah, que los tacos de sabores tropicales son buenazos, son buenazos y el día de hoy voy a tener la oportunidad de probarlos Claro, o sea, muchos vienen acá, o sea, básicamente por el taco O sea, ya se ha hecho conocido acá en Tarapoto y agrada mucho a la gente, ¿no? Porque es una preparación diferente a lo que se prepara en otros sitios Nosotros hemos hecho una variación de lo que es, por ejemplo, guacamole No presentamos el guacamole como presente en otros sitios Hemos hecho una adecuación para que sea un producto más fresco O sea, tenga mayor frescor O sea, el... Realmente en la zona donde vivimos tenemos insumos tan ricos y hay que también aprovecharlos y fusionarlos un poco Definitivamente, y en eso nos hemos basado, o sea, para hacer este taco Realmente es un burrito ¿Cómo nace Sabores Tropicales? Bueno, esto ya tiene... tenemos 11 años ya en el mercado Estamos cumpliendo en julio, cumplimos 11 años Nos iniciamos primero en sociedad, o sea, y después ya, o sea, el socio fue a vivir en otro país y yo me quedé, o sea, con la empresa, ¿no? ¿Cómo? ¿Desde chiquito sabías preparar todas estas delicias o fuiste aprendiendo en el camino? En el camino, básicamente, ¿no? O sea, bueno, siempre, o sea, cuando sabes, cuando te gusta comer... O sea... A ver, pues no hay forma Realmente, y el único secreto, o sea, de la cocina es, pues... O sea, como quieres comer, preparar, o sea... Para hacer una buena pizza, ¿cuál es tu secreto? ¿Cómo te gusta comer la pizza a ti? ¿Así la tienes que preparar? O sea, realmente es así, como quiero comer, lo preparo O sea, no me hago, o sea, bolas, o sea, de tener... ¿Algún secretito? Ningún Nada, o sea, la pizza es una cosa simple, eso es... Y cualquiera lo puede preparar, ¿no? Simplemente, o sea, ponerle ganas al momento que lo haces, ¿no? Los chefs, los cocineros siempre nos dicen Hacer eso es simplecísimo, cualquiera lo puede preparar Yo intento prepararlo en mi casa y te diré que me sale un loco total El sabor todo desabrido, el pan todo crudo Y eso de que es fácil... El tema, o sea, también, o sea, mucho, mucho es el tema de, o sea, de saber manejar las temperaturas, ¿no? O sea, del horno, momento ya que... O sea, que vas a meter, o sea, la pizza Más o menos a cuántos grados tiene que estar, o sea... Y de ahí a la terminación, hay que ponerlo, o sea, un grado para que no se queme, o sea... Y todo eso hay que ir poco a poco, con el tranquilo de tiempo, o sea, vas puliendo Ya pues te vas, te vas dando cuenta y vas, este, teniendo experiencia, ¿no? ¿Qué variedades de pizzas más encontramos aquí en Sabores? Bueno, tengo la pizza, tengo una pizza que es la... Nosotros le llaman la pizza simple Que es, este, con jamón, aceituna, mozarella Después tenemos una americana, que no es la americana, pues preparamos... Plástica No, es una americana diferente, o sea, que nosotros le ponemos cebolla y tomate En el estilo de sabores tropicales En el estilo de sabores tropicales, ¿no? Tengo la pizza también, la vegetariana Después, este, tengo la pizza regional Que es la parte de esto, o sea, la mitad... A veces el cliente pide, a veces así, ¿no? La mitad de un tipo y la mitad de otra Así que nosotros no hacemos bolas, pues se lo preparamos O sea, tú de repente vienes con la amiga y la amiga quiere una cosa y la otra amiga otra Y te pueden pedir mitad, mitad, sin problema Para eso, básicamente Y el tema es... Y lo otro tenemos la pizza de la casa, ¿no? La pizza de sabores que tiene, o sea... Es la que tiene más ingredientes ¿Qué lleva en el top? Tienes jamón, cecina, aceituna, champiñón Tienes, este, pimiento Tienes chorizo regional Y chorizo parrillero que va encima de la, o sea, de la mozarella O sea, es... Medio hambre Y eso es lo que se presenta, ¿no? Y la lasaña, acá te veo una lasaña buenísima ¿Esa es de carne o...? Claro, esta es la clásica, este, con salsa boloñesa y la salsa blanca, ¿no? La salsa alfreno, ¿no? Y la... y la... y las pastas, pues es, básicamente Tenemos también una lasaña especial que lleva, este, champiñones, lleva mozzarella y lleva jamón Esta también es una... tenemos dos variedades Y una variedad de pastas más que vemos por aquí Y los famosos tacos, ¿cómo se prepara un taco o un burrito? Básicamente, hacer primero, o sea, tener las tortillas Que nosotros las preparamos acá, le lavamos con harina, de maíz Este... después tenemos, este... el frijol Que también tiene que ser un frijol, o sea, a un punto ¿Es básico? ¿Siempre lleva frijol? No, no necesariamente Hay muchos clientes que no... o sea, que no desean que se lo sea... o sea, el frijol Se puede excluir mucha gente que no quiere también la verdura Un plato muy mexicano, pero que en realidad, si nos damos cuenta, los ingredientes que lleva es muy... a lo peruano también Porque al peruano le gusta comer su buen frijol, bien todo, bien relleno Sí, y... y además, o sea, hay... o sea, por ejemplo, si tú quieres un taco de una... o sea, de una característica Tú dime, o sea, hoy quiero que le pongas esto, 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 nosotros lo hacemos O sea, acá necesariamente, si no está en la carta, y ustedes están en la posibilidad de engreir al cliente como quieran En cocina, o sea, tú puedes variar como te dé la gana, o sea, al final de cuentas, o sea, el cliente es el que tiene que pedir, ¿no? O sea, y para que el cliente se sienta contento con lo que... con lo que... Oh, el ver cacerita de este lugar, voy a romper la dieta, Erickson Vamos a romper la dieta el día de hoy A toda la gente que está viendo el programa, que está viendo SOS, para que se den una vueltita por aquí a Sabores Trópicas Espero, este... después de este reportaje, que invitar a todo el público de Tarapoto y San Martín Porque sé que también llega, o sea, llega bastante a varios sitios Y... bueno, invitarles, pues, a que vengan, este... Nosotros abrimos a partir de las 7 de la noche hasta las 11 de la noche De lunes a sábado La locación de... o sea, de mi local está a la altura de la cuadra 9 de Alfonso Ugarte Esto es Girón Los Pinos, la primera cuadra Entras, este... de Alfa Motors Agarras y... y vienes hacia la... hacia la mano izquierda Llegas a la... donde antes quedaba Pro Demo De ahí subes media cuadra O sea, es... es simple llegar Para decirnos enamorados, o sea, vamos a... vamos a tener un poco más de variedad de... 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 de hacer productos Y espero que la gente sea... El novio le quiere hacer una sorpresa a la enamorada Pueden armarle una mesita especial Aquí estamos para todos los préstamos El número de repente que pueden llamar para hacer reservas Es el asterisco 338256 LRPM El fijo es 520209 Con estas delicias, por Dios, yo me muero por probar todo Y lo siento, pero ustedes se quedan con las ganas Así que ya saben, Girón, Los Pinos, sabores tropicales Si quieren comer bien rico Y Erickson, Roberto, el camarógrafo, ustedes están a dieta Así que lo siento La primera cuadra La primera cuadra de Girón, Los Pinos Muchísimas gracias A ti Robinita, muchísimas gracias por haber venido a hacerme la entrevista ¡Gracias!